Vamos a la vueltita, pero yo creo que... Ahí, a la vueltita. Con sus medidas de... 90, 60, 100. ¡Ah! 90, 60, 100. Soy sudadita, te cuento. Mi querida Luana. A ver, aquí estoy. Ahí está. Diseñadora, modelo, madre. Ahí está, ahí está. Sus medidas de 90, 60, 90. Mejor que se dedica al deporte, señores. Si usted quiere tener el creycita, ese cuerpazo, metase al gin, tome proteína y aliméntese bien. Y haga el sacrificio que hace mi querida Luana. O sea, no coma arroz, no coma yuca en el encebollado. ¿Qué más no coma Luana? Nada que le engorde. Nada que le engorde, ya saben. Así que mi querida Luana, así se mantiene. Ahora sí, mi querida Luanita. Yo creo que va a ser todo live.